¡Suscríbete al canal! ¿Qué es o quiénes sois el Club Antares? Que ya sabemos que es un club que tiene ya su historia. Pues sí, llevamos 27 años, desde el 87, hicimos 25 acedos, claro. Y llevamos el piragüismo a nivel nacional, moviéndonos siempre un poco en regatas, organizando competiciones y demás. Estamos ahí, pues eso. Como te digo, somos el abanderado del Club Piragüismo Burgales. Dentro del piragüismo, que es un deporte, diríamos, minoritario, que no de élite, que no es lo mismo. Y ahí estamos moviéndonos y peleando en un deporte tan raro y tan, diríamos, escaso y tan bonito a la vez como es el piragüismo. Buscando también esa repercusión, ¿no? Sí, porque es difícil que un deporte, claro, aunque ves a la gente en el río, dices, oh, pues qué bonito la piragua y tal. Y dices, bueno. Pero claro, es un deporte que exige, pues, bueno, pues aquí tenemos un poco de material, unas palas, unas piragüas son bastante caras. Exige unos medios de transporte que también son complicados para moverse en las competiciones. Las competiciones están bastante alejadas siempre unas de otras. Además, porque un campeonato de España es en Sevilla, por ejemplo, el maratón este año es en Pontevedra, nos vamos a bajar a Badajoz también. Entonces, bueno, pues estamos siempre intentando, pues eso, dar a conocer el deporte este, que es, diríamos, un poco raro. Siendo de Miranda de Ebro, con el río que tenemos, es bastante, es lógico que hagamos casi piragüismo. Y también, pues eso, sacando niños, yendo, haciendo cursillos, y bueno, moviéndonos un poco y peleándonos. Como todos los clubes, en general, lo difícil es buscar financiación, conseguir dinero, más en estos tiempos, ¿no? Que los patrocinadores han desaparecido por arte de magia o por arte de la crisis. Y vosotros habéis apostado por una forma de mecenazgo bastante novedosa, pionera, como es el crowdfunding, que suena así un poquito extraño. Explicándonos un poquito qué es esto del crowdfunding. Sí, yo, bueno, la idea, o la cosa que te ronda por la cabeza, la tenía yo así, que te ronda, y de esto cómo se hará, y tal. Entonces, bueno, vino nuestro club este verano, Moritz, como digo yo, nuestro chico listo alemán. Y, pues eso, él había hecho en su país un proyecto, y fue casi él el que nos empujó y nos animó un poco y nos explicó cómo empezaba. Así que casi te lo va a explicar, la técnica te la va a explicar mejor él. Pues nada, Moritz, cuéntanos un poquito, ¿qué es el crowdfunding o cómo es vuestro proyecto de mecenazgo Remamos Contigo?, se llama, ¿no? Sí, eso es. Bueno, el crowdfunding es una alternativa al sistema de esponsores que ya conocemos para gente que no ha logrado capturar la atención de una empresa. o como nosotros también ya lo hemos dicho, que las empresas a causa de la crisis han dejado de financiar clubes como el Antávez, y porque nosotros sí que queremos sacar a flota la regatación de Milanda. Bueno, hemos lanzado ese proyecto, que es un proyecto en Internet, hemos creado una página de Internet con un, con un, en Indiegogo, se llama la página. Y, bueno, hemos hecho ese vídeo que se ve ahí y ahí. Lo estamos viendo, en estos momentos lo estamos viendo, eso es. Sí, la verdad que el proyecto, pues eso, es un poco trabajo de todos, porque el vídeo, como veis, bueno, lo hemos grabado con las cámaras, las típicas, las GoPro, que están tan de moda. Y son objetivas, ¿no? Sí, hemos editado, hemos editado nosotros, así ha salido. Y, bueno, pues la página hemos hecho un poco de todos. Entonces, la gracia de nuestro proyecto, diríamos, es que es muy personal. O sea, los de Plus el Implicado, hemos buscado, pues claro, había que tirar de amigos que controle un poco edición, de gente que te ayude a grabar. El texto, pues la página la tenemos, el proyecto en inglés y en castellano, para que tenga más repercusión. Entonces, bueno, pues ha sido un poco trabajo, trabajo de todos. Estamos ahí implicados bastante, porque, claro, tú que estés en el medio, sabes que para conseguir, yo que sé, estos cinco minutos de vídeo, pues hemos grabado tres horas. Entonces, claro, pues lleva un trabajo, mucho, mucho trabajo. Seguimos dando trabajo, porque todavía hay que, el proyecto se reenvía, pues eso, a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter. Entonces, estamos todo el día reenviando, mandando, actualizando y lleva, pues eso, lleva su esfuerzo. Los más jóvenes seguro que se encargan más del aspecto de Internet, ¿no? Sí, Moritz ha sido bastante técnico en esto, porque nos ha ayudado casi con los, porque, claro, bueno, te lo explicará también a él ahora. Pues la verdad es que todos los miembros del club nos ayuden extendiendo nuestro proyecto por el WhatsApp, por e-mail, correo, lo que sea. El Facebook, el Twitter, estamos metidos en todo. Cuanto más gente, mejor, lógicamente. Sí. El objetivo, hablaba Moritz de esa regata Ciudad de Miranda, que tendrá unos costes, unos gastos, cuéntanos un poquito cuánto puede suponer eso. Sí. No queréis que desaparezca, porque también lleva unos cuantos años, 19, 20, 21 años, no sé cuántos años lleva la regata. ¿Cuánto queréis conseguir? Bueno, el... Cuanto más mejor. Sí, evidentemente. El futuro, o sea, el proyecto en realidad teníamos planteado, son 5.000 euros. Ahora mismo estamos creo que al 27% y estamos en, no sé, 1.300 y pico de euros. Bueno, la idea que tenemos es conseguir lo máximo posible a través de este medio y lo que lo podamos conseguir a través de este medio lo intentaremos conseguir, pues como conseguíamos, diríamos, antes, con empresas privadas, buscando sponsorizaciones a nivel, pues eso, de participación a nivel de publicidad en la regata o en carteles, camisetas, en las piraguas mismo. En el próximo, conseguiremos la mayor cantidad de dinero que tengamos y según lo que consigamos haremos una regata acorde a ese presupuesto. El año pasado el presupuesto se acercó a los 2.500 euros. Este año queríamos hacer algo más grande, por eso queríamos más dinero, queríamos hacer una regata, por eso la hemos cambiado un poco de fecha, la hemos... Antes era en septiembre, ahora va a ser en agosto. Y entonces, pues la idea es conseguir un poquito más de dinero para que las regatas y de apoyo para que la prueba sea un poco más grande, ya que, por desgracia, ahora mismo, pues hay pruebas que están desapareciendo del piraguismo. Claro, es un deporte tan minoritario que a la gente le suena un poco a chino. Y la cosita es encontrar un poco más de financiación. Más financiación, te permite hacer una regata mayor. El dinero se emplea casi en pagar a los clubes que vengan el desplazamiento, o sea, no... El desplazamiento, o sea, nadie tiene un caché, como en tenis o en golf, por competir. Simplemente se les paga el desplazamiento y una comida que les damos ese día. Moritz, alguien que nos esté viendo ahora por televisión y diga, oye, me interesa, ¿cómo puede ayudar? ¿Qué es lo que puede aportar? ¿Cómo se hace? Bueno, es muy fácil. Hay que entrar en la página de web. El proyecto se llama Remamos Contigo, We Paddle With You, para nuestra gente que nos ve de fuera, porque la plataforma en la que actuamos también tiene muchos usuarios de Estados Unidos. Tenemos gente que nos ha visto de China. Por eso también lo hemos hecho en inglés. Pues lo más importante es entrar o lo buscáis en Google, Remamos Contigo y va a aparecer. Ser que hay varias cosas, ¿no? Varias fórmulas, ¿no? De cosas más pequeñitas hasta cosas más importantes, ¿no? A la hora de aportar. El sistema de crowdfunding se basa un poco en que tú das una cantidad y en función de la cantidad puedes encontrar, si quieres, una recompensa. Hay gente que nos ha dado 100 euros y no pide nada. No quiere nada, efectivamente. Entonces, bueno, pues tienes desde un euro un email de agradecimiento, luego pasas por fotografías, una camiseta, tu nombre en una piragua, que es una cosa que está triunfando bastante. Y, bueno, pues luego tenemos un cursillo de piragüismo, hasta una piragua. Eso ya, diremos, el tope de gama. No ha llegado nadie, nadie se ha animado a poner los 2.000 euros en lo que hemos valorado, diríamos, la piragua. Pero, bueno, casi, casi, ya te digo, es tan importante como el que nos den dinero como el que el proyecto se expanda. O sea, hay gente que entra y simplemente lo ve y lo comparte en sus redes sociales, como ha dicho Mogwitz. Facebook, Twitter, Twenty, estamos también en, bueno, estamos en YouTube, estamos en Vimeo. Poniendo en Google, Club Iragüismo Antares, salimos ya casi prácticamente y nos encontrarías. El proyecto le queda 20 días de funcionar. Todavía estamos a tiempo, es fácil, muy sencillo, entras como ha dicho Mogwitz en Indiegogo.com, buscas, remamos, y salimos. Y una vez que entres ahí, pues si quieres lo puedes pagar con tarjeta, con Paypal, es totalmente seguro y transparente, no hay ningún problema. Gente que le echa un poco para atrás ese tema. Y si no te convence o no lo ves claro, pues con que lo reenviaras, retuitearas o pusieras en tu conocer, ya casi no se ayuda tanto como el dinero. Hay una media que se calcula que el 5% de las personas que ven el proyecto colaboran. Nosotros estamos en un 3-20 y tanto, o sea, que estamos ahí. O sea, que la idea es un poco que a muchos poquitos se consigue un mucho, ¿no? Sí, es mejor casi tener, no sé, 20... Además consigues implicar más a la gente. Sí, es mejor tener muchas aportaciones de poco que una de mucho, porque así la gente se siente un poco implicada o parte del proyecto. Porque dices, bueno, pues colaboro, oye, me cambien estos chicos y colaboro. Y te da satisfacciones, pues yo qué sé, un chico, un amigo del colegio mío que hace 20 años que no le veo, que ni sabía de él, pues nos ha puesto un dinero. Hay gente que no conocemos de nada que ha colaborado. Entonces, bueno, pues te da satisfacción de que a la que no conoces de nada, pues ayude en esto. Hablamos, si nos parece, un poquito del aspecto deportivo. Hace poquito ha sido el campeonato autonómico de invierno, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué tal han ido las cosas? Pues bien, hombre, pues ha venido mejor. Siempre se puede ir mejor, ¿no? Sí, siempre se puede ir mejor. Y ahí hemos estado en Zamora, en Villa del Campo, compitiendo. Los resultados, bueno, pues han sido un poquito, bueno, no muy destacables. Tuvimos algún primer puesto de los chicos pequeños, de los alevines e infantiles. Y los demás, pues estuvieron peleando. Estuvo también Mogic, que está, lleva seis meses en España, ya que viene a hablar español. Bueno, que sí. Y rema, está remando bastante bien, le pone muchas ganas. Y al punto que te digo, pues eso, pues un poquito estamos ahora empezando toda la temporada. La semana que viene nos vamos a ir al campeonato de La Rioja. La siguiente nos vamos al campeonato de Euskadi de Maratón. Y después empezaremos con el calendario de Castilla y León, en Valladolid, nos iremos a Zamora, pues eso. Y luego ya el de España, Maratón, a Badajoz. Y ya todo el verano a dar vueltas. Boric, ¿en Alemania también practicabas piragüismo o es novedad para ti? Bueno, para mí es bastante nuevo. Mi padre hizo piragüismo, pero en aguas bravas. Entonces yo he hecho algunas excursiones con él algún fin de semana. Pero aquí en Miranda el piragüismo tiene bastante tradición. Y en mi familia anfitriona, también el novio de mi hermana española y el padre hicieron piragüismo. Y así en la primera semana he visitado al club. Y casi el segundo día ya he entrenado por la primera vez. Y a partir de este tiempo llevo casi cada día en el club. Como se le dé tan bien como el español, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo habla muy bien. A mí me sorprende a veces, la verdad. ¿Qué tal la cantera? ¿Cómo, que al final esto es el futuro? Pues tenemos bastantes niños pequeños. Bueno, pequeños, pues el más pequeño que tendrá, 11 años, 12. Y empezando, nos solemos ir por los colegios, pues con el típico vídeo, montaje, a dar un poquito de charlas, pues es en mayo, para captar un poquito. Y bueno, este año se nos dio bien. Tuvimos cuatro o cinco niños, que claro, dices cuatro o cinco. Claro, un piragüismo es un montón. En el equipo de fútbol sería una desgracia. Pero bueno, estamos ahí. Estamos intentando sacarlo adelante. Porque claro, esto a fin de cuentas es la pirámide, ¿sabes? La van más en la base y va a llegar un poco a la élite. Y ahí estamos un poco, pues, buscando y buscando e intentando que la gente tenga que hacer piragüismo. Aunque Miranda tiene un río muy grande, muy bonito, pues la gente le da un poco de... Le cuesta, ¿no? Le cuesta. Bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Teniendo un río como ese... Sí, sí, teniendo el sitio. Ríos como esos no hay mucho. Sí, además las instalaciones las tenemos al lado del... Bueno, se veía un poco en el vídeo, es el sanado del río. O sea, es ideal para hacer piragüismo el sitio. Está muy bien. Pues ya lo saben. Si quieren colaborar con este club mirandés de piragüismo, el Club Antares, lo tienen bien fácil. Buscar esa página web, Antares en Google, o si no, ese proyecto de... ¿Cómo es? Remamos contigo. Si quieren difundirlo, bien. Y si quieren colaborar, pues mejor que mejor. Eso es. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Muchísimas gracias, Moritz. Ha sido un placer. Que vaya todo muy bien. Y iremos hablando, claro que sí. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo para los dos. Nosotros no tenemos tiempo para más. Así ponemos punto y final a nuestro no solo fútbol de hoy lunes. Ya saben que el deporte volverá el próximo viernes, pasadas las 9 y media, de nuevo aquí en la Ocho. Buenas noches y hasta la próxima.